Sinceramente extraño mucho a este amigo, aunque ahora ya no esté con nosotros para contar la historia, todo esto pasó hace 7 meses, en Roblox los juegos más populares eran en ese tiempo Jailbreac, Mead City y Bloxburg, yo no jugaba mucho Roblox, prefería jugar otro tipo de juegos, hasta que un día un amigo me dijo que me lo volviera a descargar para jugar, al jugarlo recordé muchos momentos muy graciosos y alegres que había vivido en ese juego, en poco tiempo me volví adicto, estuve jugando por más de un mes, jugaba distintos tipos de juegos, hasta que encontré un jugador muy amistoso, alegre y agradable, en poco tiempo me hice amigo de él, aunque no lo conocía nos divertíamos mucho, recuerdo que él era muy bueno en programación. Un día me contó que un chico como de 20 años, le había preguntado que si quería ayudarlo en un proyecto que tenía para la plataforma del juego, el acepto, yo y sube apoyándole en todo momento, porque si se veía que él daba su mejor esfuerzo un día, terminaron la primera versión de un juego llamado, Piggy, como yo le había apoyado en todo momento, él me dio una versión muy temprana del juego, yo muy alegre por saber que iba a tener acceso a un juego que no había salido. Él me pasó el archivo y yo lo abrí, al abrirlo el juego era muy original, pero mientras estaba explorando el lugar encontré una cosa muy rara, era la réplica del mapa original decidí cambiar unas cosas del spawn, para aparecer ahí, al entrar otra vez al juego, vi un mapa todo rojo, empecé a explorar el lugar, pero mientras más exploraba más miedo me causaba, ya que cada vez que daba un paso se escuchaba un ruido, junto que se estaba volviendo más tétrico cada vez, después de un tiempo decidí salir y avisarle de ese mapa a mi amigo, pensando que era un error o algo que se les olvidó quitar, al comentarle me dijo que él ni el otro creador, había creado ese mapa y que lo iba a revisar, yo le dije ok, y me salí del juego. Al día siguiente entré al juego en la hora ELN la cual se conectaba, pero lo más raro era que él no estaba en el juego, esto me pareció raro ya que él siempre estaba conectado, decidí no darle importancia ya que, pensaba que tal vez hoy estaba muy ocupado y no le dio tiempo para conectarse, pero no lo volía ver, pasaron más de tres meses y no sabía nada de él, días más tarde salió la versión oficial del juego, pero lo más raro fue que en los creadores solo aparecía un tipo llamado minitón, decidí contactarme con él, para ver que le había pasado a mi amigo, pero él no contestaba, así fue por más de dos semanas hasta que me llegó un mensaje de él, este solo era el link de un juego, al entrar en ese link, me direccionó a la primera versión de Piggy, en el mapa que anteriormente había visto, mientras estaba buscando las llaves para escapar del lugar, encontré unas notas tiradas en el suelo, al levantar una hoja, un día comenzó todo, seguí caminando por el lugar cuando encontré otra hoja, en esta decía, 666, seguí caminando hasta encontrar la última llave, abrí la salida y escape, pero el juego aún seguía, seguí caminado y encontré otra nota, en esta decía, ayúdame por favor, no merezco esto, esto me parecía muy extraño, pero seguí caminado encontré una última nota diciendo, no tomes mi alma, te lo ruego, perdóname por todo lo que ha pasado, después se veía que alguien había roto la nota, cuando seguía caminando encontré un circo, todo estaba lleno de sangre y tripas, en todo eso, escrito en la pared decía mira arriba, al voltear arriba vi un cuerpo todo destrozado, pero esto ya no parecía Roblox, tenías gráficas muy avanzadas para hacer Roblox, en ese momento sentí un tipo de tristeza y un sentimiento de culpa, empecé a llorar sin ninguna razón en específico, cuando se fue la luz, pensé que había fallado el generador de luz, pero después de todo lo que había visto, tenía un mal presentimiento así que decidí buscar una linterna y apagar la computadora, al apagarla decidí llamar a mis padres que se habían ido a cenar, ellos me dijeron que ya venían en camino, que no me preocupara, yo más tranquilo les dije oh, y les colje. En ese momento se prendí mi computadora, me empecé a asustar, y decidí apagarla por segunda, pero esta no reaccionaba, en ese momento se escuchó una voz diciendo, ayúdame amigo, con una voz muy distorsionada, volteé a la pantalla de mi computadora y vi el cuerpo destrozado empezando a mutar y empecé a perseguirme, yo decidí aventar la computadora contra la pared, al revisar la computadora no le había sucedido nada, decidí ir por un martillo y empecé a golpearla, después me salí de mi casa a un terreno baldío y empecé a quemarla, pero esta al recibir la primera llama de fuego se apagó y sentí que algo me golpeó. Al despertar estaba de vuelta en mi casa, pero la computadora seguía intacta, al ver la computadora volví a ver a ese cuerpo pero empezó a parpadear la computadora, y me metió adentro del juego, al ver a ese cuerpo empecé a llorar por el miedo, en ese momento todo se volvió oscuro, y escuché una voz, levante la cara y vi a un chico de 25 años diciendo te acuerdas de mi, entonces me vino un recuerdo acerca de ese amigo el cual había desaparecido, el dijo, gracias, yo llorando le dije, gracias porque, el me dijo por condenarme al infierno, yo muy extrañado empecé a gritar, en ese tiempo se escuchó una voz diabólica diciendo, tu amigo ya no está aquí, lo que quedó de el fue su alma en pena, el buscaba tu bien pero tu volviste a esta versión, entonces sentí como algo afilado me atravesaba el pecho, volteé abajo y vi una cuchilla atravesándome, en ese instante volteé a ver al cuerpo destrozado, vi que era mi amigo, pero el si no, un demonio había poseído su cuerpo, decidí correr muy lasmado, hasta que encontré un altar al demonio, en ese instante vi que el según creador de piggy, llamado minitoon, el cual había hecho un trato con el demonio ofreciéndole una alma, esa alma era la de mi amigo, y que esos días que no se conectó era porque había muerto al entrar a arreglar eso del mapa, fue mi culpa que el hubiese entrado, que ese demonio había tomado, decidí escaparlo más rápido de ahí hasta que vi la pantalla de una computadora, decidí entrar ahí, en ese instante todo se puso oscuro y volví a mi casa, pero el suelo estaba manchado con la sangre que estaba emitiendo por la gran herida que me había hecho ese demonio, pensé que ya todo había acabado pero, vi al demonio salir de la pantalla, empecé a escapar pero la herida no me lo permitía, encontré unas vendas ya tiradas en una bosa de basura, yo sabía que se me podía infectar la herida, pero no importaba eso, lo que más me importaba en ese momento era sobrevivir, decidí irme a un hospital lo más rápido posible, pero mientras estaba corriendo, sentí tres cuchillas atravesándome, pensé que este era mi fin, ya que estaba muy herido, en ese instante pensé en mi familia y con mis últimas fuerzas fui a una iglesia muy cerca de donde estaba en el hospital, al llegar había un sacerdote que me vó muy mal herido, le conté resumidamente lo que estaba pasando, él me dijo que él podía ayudarme a deshacerme de él, yo le dije que gracias pero el muy triste me dijo, pero necesitaremos una alma humana, yo al escuchar eso me asuste mucho, pero estaba dispuesto a hacerlo, el padre me dio una sonrisa muy leve, y me dijo tu no chico, recuérdame, el padre una oración muy extraña, el demonio empezó a deshacerse hasta que desapareció, en ese instante el sacerdote dejó de moverse y se cayó al suelo, en ese instante tomé mi celular y llamé a una ambulancia, ellos me dijeron que ya iba una ambulancia en camino, yo muy alegre pero con muy pocas fuerzas me desmayé, al despertar vi un lugar muy tranquilo, junto a un chico, que se estaba dirigiendo hacia mi, él me dijo gracias por apoyarme en todo momento, fuiste la mejor persona, y tal vez nos vamos a ver muy pronto, adiós, en ese instante estaba recostado en el piso de la iglesia, cuando escuché un paramédico que decía vamos respira, respira, pero solo cerré los ojos, al abrir los ojos vi una camilla del hospital, estaba vivo, mis padres me dijeron gracias a dios estás bien, me dijeron que ellos, me habían encontrado junto a los paramédicos desangrado y que por un milagro seguía vivo, días más tarde decidí volver a entrar a esa versión maldita pero al entrar vi que deica esto no ha terminado.